O sea, Raúl Refri trabajó el Miedo Contigo a la par que trabajaba el primer disco de Rosalía, más o menos. Pues sí, sería en esa misma época. Sí, sí, sí. Es más, no solo... Rosalía no solo trabajaba con Raúl Refri, sino que hasta ese momento había sido la cantante de Diego Cortés. Iba con la banda de Diego Cortés los últimos tres años, antes de hacer el disco con Raúl. O sea, que tú la conoces bien, ahora se ha convertido en una superestrella mundial. La conozco desde pequeñita, sí. Anda, mira, fíjate tú. Bueno, va a salir un nombre más inesperado aquí dentro de esta entrevista, pero bueno, vamos a ir a por uno un poco más típico, Silvia Extremoduro. Extremoduro, hombre, el mejor. Mira, 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 mira cómo canta al ver con ellos. Tu mirada envasada al vacío como una mermelada, solamente necesito una truta. ¿En qué sonrisa tan rara en el Agila? Madre mía, qué grande. Ahí estamos, sí, robé una pasada. ¿Y en solitario le has parado a Oreja esto último que ha sacado y a los dos discos que tiene, al Mayéutica y a los dos anteriores? Claro, sí, hombre, yo siempre le paro a Oreja a Robes. Es el único cantante que vale la pena parar a Oreja. Hombre, alguno más habrá, ¿no?, hoy en día. Sí, también, pero mejor que robe ninguno. Hombre, y ojo que vamos al nombre inhóspito, Silvia, ponme tu canción. Albert Pla la ha entrevistado, la ha interpretado en directo junto a Alfred García. Lo que pasa es que tú no eres Amaya. Sí, pero triunfaré mucho más que ella. ¿A qué sí? Está bonito ese vídeo, espera que lo ponemos. Estamos a Albert Pla con Alfred y, oye, fíjate tú, fíjate tú. Bueno, ¿cómo nace ese contacto? Yo más o menos me lo imagino. O sea, Alfred le regala a Amaya el España de mierda y gracias a que ellos lo hacen público vendes un montón de libros, ¿no? Yo el libro España de mierda. Pues sí, más o menos debe ser así. Sí, sí, tenemos amistad con Alfred, ¿sí? Y en el último disco también cantamos una canción con Judith. Ahí la tenemos preparada. Ahí la tenemos preparada, sí, sí. Sí, muy majete, Alfred, sí, hombre. Mira, mira, aquí está esta ranchera de Albert Pla junto a Alfred García y Judith Farrés también. La subimos un poquitín. Esta la ponemos un cacho más y ya me despido de ti, ¿vale? Muy bien, como tú quieras. Ahí vamos. 1997, así se llama el nuevo disco de Alfred García. Esta canción que la compuso en tu casa después de Nacuyi Bullets, ¿no? Sí, Alfred, a veces se pasan unas temporaditas en casa. Me gustan mucho las setas, como a mí. Uy, pero yo creo que otros tipos de setas, ¿no? No lo perviertas, Albert. No, no, ya has entendido. Oye, que el disco está bien, ¿eh? O sea, yo nunca pensé... O sea, gracias a Albert Pla me he puesto un disco entero de Alfred García, un chaval que fue a Eurovisión en el 2018, por ahí. Alfred y Amaya fueron en el 2018 y el disco está bien. O sea, tiene su punto, tío. Bueno, Alfred tiene muchas cosas que decir. Mola, mola. Sí, sí, sí. A la espera, a la espera de las cosas que haga Alfred. Gracias. 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 Gracias.